Yo te amo Se pueden sentar un ratito Hola Siempre que voy a un lugar por primera vez Pienso que me voy a sentir un poco extraña porque no conozco a nadie Pero siempre el Señor me sorprende con esa familiaridad que nos caracteriza Dice la palabra del Señor que nos conoceremos los unos a los otros por el amor que nos tenemos Y en este salón hay mucho amor tanto del Señor sobre nosotros como de ustedes Realmente se siente muy lindo Gracias por la bienvenida Yo quiero compartirles un poquitito de quién es Cristín de Clario Porque entiendo que siempre detrás de toda gloria hay una historia Y cada vez que el Señor utiliza a alguien con gloria y poder es porque ha pasado por un proceso Me enseñaron a decir hace unos años atrás no puede haber progreso sin antes haber un proceso Y hay muchas personas en este lugar que están pasando por su proceso Pero van prontamente a ver el progreso que el Señor ha prometido para ustedes Y bueno yo nací en un hogar cristiano en la ciudad de Nueva York No sé si hay alguien aquí que sea prestado de Nueva York ¿Alguien de Nueva Yorkers en la ciudad de Nueva York? ¿Alguien de Nueva Yorkers en la ciudad de Nueva York? ¿Alguien de Nueva Yorkers en la ciudad de Nueva York? Mi papá de ascendencia italiana, alemana, irlandesa Y mi mamá italiana, dominicana, puertorriqueña En casa todavía los sábados se baila merengue con la escoba Y hay que levantarse temprano a limpiar Y me siento muy feliz de haber nacido en la familia que nací Cuando yo tenía seis años de edad viviendo en la ciudad de Nueva York Mi papá, quien había sido alcohólico por un tiempo Murió de cirrosis del hígado Y me quedé huérfana Y mi mamá al poco tiempo se casó con un boricua Y nos mudamos de New York a Puerto Rico Y en Puerto Rico fue donde me crié Desde los siete años y medio de edad Y me siento más boricua que el coqui Pero soy de las boricuas que come y hace mangú Y tiene que ser con salami y cebollita Y el hecho de haber perdido a mi papá a una edad tan pequeña Y no solo eso, sino que me trasladaron desde Nueva York hasta Puerto Rico Que uno piensa que porque hay tantos puertorriqueños aquí en el norte Es como que lo mismo, pero no es una cosa igual Hay algunos aquí que han vivido allá y han vivido acá Me imagino que todos ¿Verdad que es diferente? Es muy distinta la vida, la cultura La gente es como que demasiado cerca la una con la otra Y se saben todo Yo no estaba acostumbrada a eso Tampoco estaba acostumbrada a que me hablaran todo en español Tuve que aprender Y viviendo en Puerto Rico Acostumbrándome a vivir con un nuevo papá Una nueva familia Todavía extrañando a mi papá porque murió Con ese dolor tan profundo Que provoca la muerte de un ser querido A una edad tan tierna Como la edad de seis años Hizo una marca tan Realmente no tuve la oportunidad de lidiar con ella Porque estaba tan pequeña Y al cabo que crecí Estaba pasando lo que yo le llamo La etapa del patito feo ¿Qué nos ha pasado a todos? Que no somos niños Pero tampoco somos adolescentes Y que nos empiezan a crecer los brazos Más de lo que nos crecen las piernas Y todo está como al revés Y yo, dominicana al fin Llevo la dominicana aquí Esto que ustedes ven tan lindo Y tan brilloso y sedoso Hay mucha tecnología de la belleza invertida aquí Porque la realidad es otra Yo bendigo a mi mamá por el día que me compró una plancha y un blower Y no salgo de casa sin él Mi maleta pesa un montón Porque ando con ello ahí adentro Y pasé por esa etapa del patito feo Con mi cabellito dominicano Crespo por todas partes Un rizo Ay, señor, habla Entonces mis dientes tenían una condición de deformidad En donde, como decía el médico Tenía demasiados dientes para una boca tan pequeña Y no podía cerrar mi boca Mis dientes estaban completamente brotados hacia afuera Y era una cosa muy difícil de observar Me tuvieron que poner bracers Entonces ya Después que me hicieron cirugía Y me pusieron los bracers Ya mi sonrisa no vislumbraba por lo hermosa Sino por el brillo del sol que le daba a los alambres Entonces Pasando por ese proceso De ser súper, súper, súper flaca Más alta que todos los demás Era la gringa entre todas las latinas Tenía mi pelo Una cosa que no se podía ni peinar Ni domar Y los dientes Y mi mamá Pentecostal al fin Nos compraba los uniformes Aquí abajo Y las camisas había que abotonarlas hasta arriba Porque las niñas cristianas No se desabotonan las camisas Y imagínense la escena El rechazo de ser tan diferente De no ser según los estándares Que decía la belleza Que yo era bella Y tener que lidiar No solamente con la orfandad Con la separación Ahora con el rechazo Y cuando entré en mi adolescencia Que llegué a la pubertad Y que todo comenzó a cambiar Y me quitaron los alambres Y ya encontré como tú sabes Como ponerse uno como más compuesto Y entonces ya lo que era así súper flaco Ya tenía unas curvitas Y ya como que llamaba la atención Comencé a recibir demasiada atención Porque ya cuando uno es niño Y uno es diferente Uno es el patito feo Pero cuando uno crece Y uno es diferente Uno pues ya es el cisne Y comenzaba a recibir toda esa atención En especial del sexo opuesto Muchas notitas El día de los enamorados Y flores y yo Pero muy adentro todavía Yo era la misma niña fea O hérfana Rechazada y separada de todos Aquí adentro era una cosa Aquí afuera era otra Y comencé a desear con todo mi corazón Que alguien me quisiera Y si la vía para que me quisieran Iba a ser una vía de mi bonitura física Bueno, muy bien Y un día llegó un joven a nuestra iglesia Hija de ministro Un joven muy apuesto Su cabello rubio, sus ojos azules Atlético Y para mi sorpresa Yo siempre andaba con mis primas Y con mis amigas Y ellas siempre eran Como nosotros decimos en Puerto Rico Ellas eran las que tumbaban La gringa no tanto Porque era diferente Pero en esta ocasión Él se acercó donde mí Cuando terminó el servicio Y me pidió mi número de teléfono Y yo se lo di Y al otro día me paré al lado del teléfono A las 24 horas del día Y no dormí Pero no me llamó Y pasaron días Y pasaron semanas Y pasaron un par de meses Y el chico no me llamó Y nuevamente a su papá Le tocaba predicar en mi iglesia Y ahí fue que fue Porque el muchacho se acercó Y me dijo Ay chica se me perdió tu teléfono Y inmediatamente se salió De la dominicana Me dice Me acuerdo que tu nombre Empezaba con C Seguro era Cielito lindo Y bueno Ahí pues volvimos a comunicarnos Esta vez sí me llamó Nos hicimos novios Nos enamoramos Y pensábamos que éramos La pareja del momento Porque él predicaba Él era músico Yo era cantante Estábamos los dos en ministerio Teníamos promesas grandes Sobre nuestra vida Pero de un momento a otro Yo comencé a permitir Que la personalidad de él Dominara sobre la mía Y como yo estaba Tan carente de atención Tan carente de amor Y de aceptación Yo permití Que Cristín se convirtiera En lo que él quisiera Que yo fuera Y comencé a permitir Que mis decisiones No se hicieran A menos que yo contara con él Y tengo un paréntesis Para hacer ahora mismo A todos mis adolescentes Y a mis chicas Mientras tú no estés Casada con él O con ella Él o ella No tiene ningún dominio Sobre tu vida Así que eso de que Si tú me quieres Si tú me amas Tú me haces caso Natarile del Oriente No No se puede Dios bendice el matrimonio Lo que viene antes Es una antesada Cierro paréntesis Seguimos para adelante Yo comencé a permitir Que mi carácter Fuera moldeado Por esta persona Porque yo anhelaba Tanto que permaneciera A mi lado Porque en mi entender Y en mi mente Todo lo que yo amaba O toda persona A la que yo me aferrara En algún momento Me iba a abandonar Y yo no quería Que esto sucediera Pero en un momento dado El Señor comenzó A promover Su propósito en mi vida Y comenzaron a surgir Oportunidades De cantar De grabar Exposiciones Y yo comencé Ya en este punto Estaba comenzando Mis años de universidad Y empecé A tomar decisiones Por mí misma Y avanzar De acuerdo A lo que Dios Había prometido A mí A mi mamá A la mamá De mi mamá Y así sucesivamente Y a él Como que no le gustó Eso mucho Porque yo lo acostumbré A que él decía Brinca Cristín Y yo decía ¿Cuán alto? Y un día De buenas a primeras El hombre se enfadó Y me dejó Y me dejó Por teléfono Y ese día Se me vino El mundo abajo Todos los planes Que yo tenía En mi mente Acerca de como yo Pensaba Que mi vida Iba a ser Se hicieron triza Y en ese momento El enemigo Aprovechó Mi dolor Para comenzar A sembrar dudas Y mentiras En mi mente Porque déjame decirte Una cosa Satanás Nunca 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 Va a venir A donde ti A tratar De desequilibrarte Cuando tú estás En estabilidad Cuando tú estás Bien cimentado En la palabra Del Señor Él no tiene Cómo hacer Contigo Pero cuando llega El momento Del dolor Cuando llega El momento En donde Todo lo que tú Pensaste Que iba a suceder Comienza a ser Cuestionable Cuando llega El momento Donde el Señor Toma tu vida Y comienza A remover Las escamas Y te comienza A doler El enemigo Comienza A llegar A donde ti A sembrar Duda en tu corazón Y déjeme Aclararles Algo Muchas personas Nos han dicho Por generaciones Que la contraparte De la fe Es el miedo El temor Y yo no he encontrado Ningún lugar En la Biblia Que diga Que eso es cierto Pero si he encontrado En la Biblia Que cada vez Que los discípulos No veían Una obra De acuerdo A su fe Que era lo que Jesucristo Le decía Hombre de poca fe ¿Por qué Dudas? La contraparte De la fe Siempre va a ser La duda ¿Por qué? Porque si el enemigo Logra Sembrar una duda Dentro de tu corazón Y dentro de tu mente Él logra Que tú comiences A cuestionar La única palabra De verdad Que viene de Dios Si Dios dice Así será Así será No hay duda No hay sombra De variación No hay absolutamente Nada que pueda Llevar su palabra Tras vacía Y al sembrar La duda En tu mente No solamente Te hace cuestionar A Dios Sino que tu Cuestionamiento De la palabra De Dios Hace que Llames a Dios Mentiroso Y te conviertas Parte de Satanás Quien es el padre De toda mentira Y él comenzó A hacer eso Conmigo Y yo caí En la redada De creer Todas las mentiras De Satanás Que yo había venido Al mundo Para ser abandonada Que yo había venido Al mundo Para ser rechazada Que mi desdicha Iba a ser permanente Porque yo Vine al mundo Para ser una miserable Rechazada Por todos los demás Que nunca me acercara A nadie Que no amara Que no diera Mi corazón A ninguna persona Que no amara A mi familia Que no tuviera amigos Porque en algún momento Me iban a abandonar Y comencé a buscar Mi propio deseo Y en ese momento De mi vida Mi deseo era Atención Mi deseo era Recibir el De todo el mundo Y comencé a querer Ser una cantante famosa Claro Recuerden que yo Me había criado En la iglesia Yo estaba muy activa En la iglesia Que me formó Yo era la líder De alabanza De la congregación En donde me crié La que estaba a cargo Del ministerio De adoración Pero estaba en la universidad Que estaba distante De mi casa Y los fines de semana Estaba Cristín Llevando a la gente Y al pueblo En adoración Pero tenía su corazón Completamente cerrado A la verdad de Dios Porque se convirtió En una rebelde Que vivía una doble vida Y estando en la universidad Estaba metida Dentro de las discotecas Vistiéndose De manera provocativa Abalanzándose En cuerpo y alma El pecado A la borrachera Coqueteando Con el ateísmo Y el cuestionamiento De la existencia De Dios Y en ese Vaivén Estaba Cristín Pero los domingos Dios me usaba Porque una cosa Es que Dios te use Y otra cosa Es que Dios Se agrade de ti Yo prefiero que no me use Pero que sea mi amigo Y Dios me usaba Y me usaba Como una mujer Como todas ustedes Utilizan Su trapo favorito Para limpiar la casa Siempre hay un pañito Una esponjita Que tú la tienes Escondidita Debajo del gabinete Que nadie la vea Porque está toda sucia Y toda fea Pero es la que te limpia Y te pone esa casa Preciosa Pero que nadie te vea Ese paño sucio Porque le da un ataque Es cierto Sin embargo Dentro de tu casa Hay una pieza O es una figura O es un jarro O es un cuadro O es un pedazo de arte Que tú lo pones En el mismo centro Para que todo el mundo Vea esa pieza Predilecta Yo Me había convertido En el trapo Y no en la pieza Predilecta Y Dios me usaba Y la gente Recibía del Señor La gente Era libre En la adoración La gente Se remontaba Al lugar santísimo Pero yo me quedaba Fuera Porque del domingo Al lunes Yo era dos personas Diferentes Y en ese vaivén Comencé a dejarme Llevar por la corriente Y se acercaban productores A querer hacerme Discos seculares Porque yo estaba En la universidad Estudiando música Tenía muchos privilegios Dentro de mi esfera De estudio Y se acercó Un productor en específico Muy famoso Muy conocido Que ha producido Discos De cantantes latinos Famosos Que todos nosotros Hemos escuchado Y se me acercó Y me dijo Cristín Tienes todo Tienes la cara Tienes el cuerpo Tienes la gracia Tienes el brillo La gente se le para los pelos Cuando tú cantas Vamos a hacerte una producción Te vamos a llevar a Sony Te vamos a llevar a BMG Te vamos a firmar Con la mejor disquera Yo tengo todos los contactos Y tú asegúrate Que vas a ser famosa Y no me quiso cobrar Un solo centavo Por su asesoría Pero la paga Eran libras de carne Y como hay niños En la casa Para el buen entendedor Con pocas palabras Basta Y yo Como yo no me valoraba Yo no me quería Yo lo que quería Era que me aceptaran Estaba dispuesta A entregarme Completa 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 Solo porque me hicieran Wow, Christine You're awesome Y el orgullo Comenzó a tomar Posesión De mi ser Y yo comencé A ser muy altanera Muy mala gente A creerme Que yo era La última Coca-Cola Del desierto Y ese estilo de vida Me llevó Al fondo Me envolví En una relación Con este señor Y estando En medio de eso Me invitan A cantar A un concierto cristiano Que dirigiera Un grupo grande De coros En el centro De Bellas Artes En Puerto Rico Una sala Muy exclusiva Y estamos Ensayando Cuando llego Al ensayo Llegué un poco tarde Habían comenzado Sin mí Y cuando yo entré Me encontré Con una escena Que me pareció Extraña Me encontré Con gente Que estaba Como nosotros Estábamos Hace un rato Atrás Estaban todos Completamente Despojados En la presencia Del señor Manos alzadas Los músicos Estaban adorando Al señor Con espíritu Y verdad Los cantantes Estaban dándole El todo Por el todo Al señor Y se había Convertido Ese salón De ensayo En casa De dios Y puerta Del cielo Porque cuando Nosotros adoramos Al señor Sin reservas Sin pensar En nada Más que él Dice la palabra Del señor Que él Desciende Y habita En medio De la alabanza De su pueblo Y el espíritu Santo Se estaba moviendo De una manera Tan poderosa En ese lugar Y como yo Estaba En pecado Cuando yo Entré A ese lugar De gloria Que no era yo La que estaba Controlando La atmósfera Era el señor Comencé a temblar Y a temblar Y a no entender Por qué yo estaba Temblando Pero dios Si sabía Por qué Él tenía Un plan Y yo me Acerqué A donde El director Y le dije Mira esto Está muy bonito Pero yo tengo Una situación De vida O de muerte Pues que dios Tiene que arreglar Y no creo Que me vaya A permitir Quedarme aquí Con ustedes Porque si dios No arregla esto No me siento Bien Quedándome aquí Creo que le voy A dañar Lo que van a hacer Y voy a hacer Una carga Y él me miró Y me dijo Cristín tranquila Porque cuando Entraste por la puerta El espíritu santo Me dijo Por lo que Estaba pasando Y les digo La verdad Yo me asusté Porque yo no conocía A Dios Yo conocía De Dios Conocía Su palabra Conocía Sus reglamentos Pero yo no tenía Una relación Personal Con el espíritu santo Todo esto Era nuevo Para mí Temblar En la presencia De Dios Que me dijeran Dios me dijo Lo que estaba pasando A mí me dio miedo Porque si Dios Le había dicho A él Lo que yo había hecho La semana anterior Yo estaba frita Y siempre veía A ese Dios Poderoso Distante Fuerte Tosco Que haces Lo que tienes Que hacer O si no Como decían Los profetas De antes Te va a talar Y yo no quería Que me talaran Yo quería Quedarme viva Y cuando Él me dijo Eso Me dijo Tranquila No viene al caso Nada de lo que El Señor Me ha mostrado Quédate con nosotros Adora con nosotros Porque en la presencia Del Señor Dios va a hacer algo Cuando terminemos De adorar Voy a orar por ti Y tú vas a ver Que Dios va a hacer algo Bueno Se acabó el ensayo Hicimos todo lo que Un buen cristiano Hace después De un culto de avivamiento A comer Nosotros comemos Nosotros compensamos Nuestros días de ayuno Con dos o tres días Con dos o tres días De comida Nos fuimos a comer Ese restaurante Que era el único Que estaba abierto A esa hora En esa región Toda la gente Que salía de los cultos Se iba para ahí Y eso ya Se podía convertir En otro culto Porque todos Todos nos conocíamos Este de la iglesia Tal De la iglesia Tal Ah mira Se dirige la adoración En tal sitio Ah mira Ese cantó coros Conmigo Con este tal artista Todos éramos cristianos Y de momento Yo estoy En el estacionamiento Y le digo al Señor Sentada en mi carro Le dije Señor Si tú existes Y tú estás ahí Y si yo te importo Y yo significo Algo para ti Te doy hasta la medianoche Para que tú me lo demuestres Si a las doce de la noche Tú no intervienes Con mi vida Y mi situación Y tú no te haces vivo Ante mí Yo voy a seguir viviendo La vida Como me da la gana Y si me pierdo Pues que me pierda Y le di un ultimátum Al Señor Y se la dejé así Entré al restaurante Todos cristianos Gloria a Dios Aleluya Vamos a orar por las comidas Bien santos Y de momento Yo vi a la distancia Que entró una señora Y esto fue hace muchos años atrás Entró una señora Que estaba vestida Diferente A como nosotros Los cristianos Estábamos acostumbrados A vestir Porque ustedes Que son de Puerto Rico Y también los dominicanos Saben que en aquel tiempo De allá Ahora no Ahora ya somos libres Pero en aquel tiempo De allá Era con falda Y eso de Mucho pelo Y muchas cosas No Era su moño Que atrás Su camisa plain Nada de prenda Nada de maquillaje Porque eso era Vivir en santidad De acuerdo A las reglas Dogmáticas De antes Y cuando yo vi a esa señora Yo la vi Que ella estaba Con el cabello Pintado de amarillo Maquillaje Pronunciado en su cara Sus sombras De colores Espectaculares Su lipstick Que estaba De rojo Tenía un lunar Aquí pintado Las uñas largas Pintadas de rojo Muchas pulseras Dos sortijas Tenía ropa Y tenía un set De pantalón Tenía mucho brillo Tenía unos zapatos De taco Sí, bien espectaculares Era una señora Bien Y cuando ella entró Lo primero Que yo dije En mi corazón Cuando la vi Fue algo tan juzgador Dije dentro de mí Y yo dije Esa señora No es cristiana ¿Cómo ella se atreve A entrar en este lugar? Aquí todo el mundo En este barrio sabe Que a esta hora Lo que vemos No somos cristianos Aquí saliendo del culto Ella cómo se atreve A venir con ese A jugar tan De la calle Y le vi así el lunar Y la miré Y dije Ay, yo creo que ella Brega con ocultismo Porque Ella tiene ese lunar ahí Eso solamente Se lo pintan las brujas Esa mujer Es una bruja Según una santera O algo Que brega con Espiritismo O algo así Uy, señor Ayúdame Padre que no se me peca Que los demonios Yo juzgándola a ella Después que yo me había ido A revolcar por la tierra Sucia del pecado Juzgando a esa señora De acuerdo a su apariencia En mi corazón Porque La apariencia no dice Quienes somos ¿Cómo? ¿Cómo? That makes no sense Porque ¿Cómo tú me vas a decir Que hacemos un impacto Evangelístico a las calles Y nos vamos a rescatar A las prostitutas Y reciben al Señor En su corazón Y tienen una transformación Sobrenatural Inmediata Y si le pasamos Por el lado En menos de 24 horas La vamos a juzgar Y vamos a decir Que está perdida No Aunque tenga la minifalda Y esté vestida Como una huch Ella recibió Al Señor Jesucristo Por lo tanto Si se muere Se va para el cielo Hay un proceso De transformación Hay que tener paciencia Con los demás Con esos procesos De transformación Pero yo no tenía paciencia Ni conmigo Y yo miré a esa mujer Y yo Arrastré a esa mujer Por el piso Dentro de mi mente Pero bueno Me olvidé Porque en eso noté Que eran las once y pico Y yo le había dicho Al Señor Que tenía que hacer algo Antes de las doce Y le hago señas Al director Y mira Vamos a orar Allá afuera Acuérdate Tú dijiste Que Dios iba a hacer algo Nos fuimos afuera Al estacionamiento Y comenzó a hablarme Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Y hay algo que sucede En el corazón De una persona Que le ha abierto Su corazón a Dios Cuando le hablan La palabra de Dios Dice la palabra Que es como pan Que es como alimentar Al hambriento Cuando le brindas Una palabra A su tiempo Es como darle Alimento Y así yo me sentía Me sentía Que me estaba llenando Y estaba siendo saciada De la palabra Del Señor Por primera vez Yo Que predicaba Desde el altar Y bueno Pasó un rato Y él dijo Bueno Cristín Vamos a orar Levanta tus manos Cierra tus ojos Yo voy a poner Mis manos Sobre tu cabeza Y Dios va a hacer algo Y en el momento Que él dijo eso Yo cerré mis ojos Levanté mis manos Sentí que me puso La mano en la frente Y él comenzó Padre en el nombre De Jesús Y a lo lejos Yo escuché La puerta Del restaurante Que se restrayó Y escuché Unos zapatacones Y yo Distraída Al fin Comencé a pensar Wow Aquella El tipo Orando por mí Y yo estoy pensando Wow Aquella mujer Va determinada Ay Dios mío Suena que tiene coraje Ay yo no quiero ser Quien se le encuentre De frente a esa mujer Porque seguro Va a darle dos o tres Gándatas a alguien Ay padre Esos tacos suenan duro Ay Jesús Y yo para acá Orando Ay señor Guarda todo Aquel que se vaya A cruzar del camión A esa mujer Porque tiene un coraje Pero es mandada Y bien duro Y yo escuché Que los pasos Se venían acercando Al estacionamiento Donde nosotros estábamos Hasta que el ruido Era como que demasiado cerca Y de momento Escucho los pasos De esos zapatacones Que se detienen Frente a mí Y escucho una voz Que dice Así te dice el señor Y ya usted sabe Quien era Yo abrí mis ojos Y a quien yo vi Fue a la bruja Y esa mujer No era ninguna bruja Era una mujer Redimida por la sangre De Cristo Y era una mujer Que tenía un espíritu De profeta Como yo nunca he visto Completamente cubierta De la gloria De Dios Y comenzó A hablarme Directamente De parte del señor Y comenzó A trazar Mi libro A trazar Mi vida Como si hubiese sido Un libro abierto Como si ella Me hubiese estado Siguiendo Por el último mes De mi vida Pero a todas Estas Yo que pensaba Que Dios Iba a confrontarme Que Dios Iba a juzgarme Que Dios Iba a castigarme A pesar A pesar de que Yo estaba Escuchando En vivo Y a todo color En los labios De esa mujer Al señor Desemascarar Mi pecado No me sentí Juzgada Él no lo hizo De una manera Que me estaba Señalando Él no lo hizo De una manera Que me estaba Haciendo a mí Sentir como La escoria Dios me estaba Derramando encima Un espíritu De amor Estaba seduciéndome Con su cariño Estaba haciéndome Dar cuenta Hija Estás sucia Ven que quiero Limpiarte Quiero hacerte De nuevo Y en ese momento Esa mujer Me profetizó Casi una hora Palabra Tras palabra Promesa Tras promesa Recitándome Lo que había Vivido Lo que estaba Viviendo Y lo que estaba Por acontecer Y me dijo El señor En la boca De esa mujer Me dijo Tienes Dos caminos Claro Como yo le hice Un ultimátum A él Que la hora Me estaba haciendo Uno a mí Tienes Dos caminos Que pongo Delante de ti Para que escojas Uno Tienes el camino Que yo he trazado Para ti Desde el principio De la fundación Del mundo Donde cumplirás El propósito Para el cual Yo te he creado Donde verás Que todo lo que Yo he planificado En tu vida Acontecerá A como de lugar Donde tendrás Donde tendrás La provisión Donde tendrás El pan Para tu casa Donde verás Que tú Tu casa Será prosperada De tal manera Que espiritualmente Tendrán que repartir Bendiciones A los demás Donde verás Que donde quiera Que vayas A llevar mi palabra Y a contar tu historia Habrán almas Y almas Y almas Y almas Que vendrán Por montones A recibirme De la misma manera Que tú me recibes Hoy Y todas las promesas Que te he hecho A ti Todas las promesas Que le he hecho A tu madre A los padres De tu madre Los verás cumplirse Uno a uno Y mi presencia Estará contigo Todos los días De tu vida Y escucharás Mi voz Como tu propio respiro Y el latir De mi corazón Será el mismo Latir del tuyo Y tú hablarás Y yo haré Y yo hablaré Y tú harás Y nuestra relación Será como uno En cambio Tienes otro camino Y es el camino De tu corazón Es el que sigas Lo que has deseado Toda tu vida Tus deseos personales Tus sueños Tus metas Tus egos Tus logros Todos se cumplirán Tendrás fama Tendrás fortuna Tendrás miles Sobre miles De miles De personas Alrededor del mundo Que te venerarán Y querrás Ser como tú Serás puesta Como ídolo Ante las naciones Y todos los deseos Que tiene tu corazón Se cumplirán Me dijo Pero Tu corazón Te engaña Y si deseas Vivir bajo el engaño De tu corazón Te irá bien Guardaré tu casa Y escogerás Lo que quieras Y se cumplirá Pero mi presencia No irá contigo Y escuchar Y escuchar Al Dios Del universo Sentir Que el Padre De todas las luces Y la vida El que te creó Para que estuvieras Adherido A Él Que te diga Mi presencia No irá más contigo Pero tendrás Todo lo que quieras Hace Que cualquier persona Tiemble Con el peor De los terrores Déjeme decirle Lo peor De morir Sin Jesucristo No es el infierno Lo peor De morir Sin la salvación Que nuestro Redentor Ofrece Es estar Eternamente Dividido Y separado De la presencia De Dios Sin esperanza De regresar Piénsalo La presencia De Dios Es lo que hace Que puedas Tener paz La presencia De Dios Es lo que hace Que lo sobrenatural Opere en tu favor Y las cosas sucedan Por milagro La presencia De Dios Es lo que hace Que puedas Respirar El soplo De vida De la presencia De Dios Es lo que Mantiene tu corazón Latiendo Imagina por un segundo Que Dios Decidiera Abandonar A la humanidad Eso es Lo que existe En el infierno Separación Total de Dios Y cuando Yo escuché Esas palabras Yo sentí Un escalofrío El peor De mi vida Y dentro De mí Yo escuchaba Mi corazón Que palpitaba Muy duro Y sentía Como si una mano Llena de puñales Apretaba mi pecho Y me quería morir Dios permitió Por varios segundos Que yo sintiera La lejanía De la presencia De Dios Y por poco Me muero Y grité Desesperadamente Señor No puedo Vivir Sin tu presencia No quites De mí Tu presencia Te entrego Todo Quédate con Todo Quédate con El dinero Quédate con La fama Quédate con Todo Quédate con La música Quédate con Los discos No me importa Solo necesito Tu presencia No puedo Vivir Sin tu presencia Y ese día En agosto Del 2003 Yo le entregué Mi vida A Jesucristo Y no vuelvo Atrás Por nada Por nada Por nada La presencia De Dios Es todo El proceso De restauración Fue tal vez Lo más difícil Que tuve que Vivir en mi vida Pero dentro Dentro de todo eso Dentro del proceso De terminar De una vez Y por todas Con el luto De mi papá Dios me tenía Agarrada de la mano El proceso De perdonar A todos mis ofensores Dios me tenía Agarrada de la mano Mientras me metí En la presencia Del Señor Y comencé A buscarle más El Señor Trajo a mi memoria Una supresión Psicológica Que yo tuve A los cinco años En donde fui Molestada sexualmente Y mi subconsciente Escondió ese evento Porque fueron Demasiados eventos Traumáticos A la vez Y no hubiese podido Sobrevivir Sin volverme loca Y a la edad De veinticinco años Después que estaba Entrando en una relación Profunda Con el Espíritu Santo Él lo trajo A mi memoria Y me ayudó A ser libre Y a perdonar A cada una De esas personas Me enseñó A vivir una vida De transparencia En donde no tengo Nada escondido En mi corazón No hay nada Que me impida Entrar en la presencia Del Señor Y tampoco hay nada Que impida Que otros puedan ver Su presencia en mí Y eso solamente Se logra Escogiendo el camino De Dios El amor de Dios Lo cubre Todo El amor de Dios Lo arregla Todo El amor de Dios Cumple todo De acuerdo al propósito Por el cual Fuimos llamados Es el amor de Dios Y cada vez Que hablo Canto del amor De Dios Como que se me Descompone el alma Porque pienso En todo lo que hice Por lastimar El corazón De Dios Porque tenía Coraje con Él Y a la vez Pienso en todo Lo que Dios Hizo Por capturar Mi atención Y enseñarme Que no importa Cuántos puños Yo lance Al rostro De Dios Él siempre A como de lugar Va a abrazarme Y va a hacerme Sentir segura Y quiero compartir Esta canción Que está En el proyecto Musical Número cuatro Que el Señor Me ha permitido grabar Y eso es un gran logro Porque yo cuando Me reconcilié Con el Señor Quise abandonar La música Quise abandonar La plataforma Quería solamente Servir cómoda En las cuatro paredes De mi congregación Y el Señor Y el Señor Mismo fue el que Comenzó a echarme Hacia adelante Y todos los sueños Que yo le entregué A Dios Que ya me Me fueron basura Que ya no los quería Han sido los sueños Que el Señor Ha ido cumpliendo Uno detrás del otro Porque Dios sabe Que los deseos Que pone en nuestro corazón Van de acuerdo Al propósito Por el cual Él nos envió A esta tierra Y ese deseo Y ese anhelo Y ese sueño Que tienes en tu corazón De hacer algo Para Dios Para tu comunidad Para tu familia Lo ha depositado Dios ahí Y solamente Estás esperando Que tu deseo De estar en su presencia Sea mayor Que el deseo De cumplir tus sueños En ese momento Dice la palabra Del Señor Deleítate a sí mismo En Jehová Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Ya basta De que nosotros Estemos tratando De cumplir Nuestros propios deseos Deleitémonos En la presencia Del Señor Dependamos de Él Y Él se encargará De cumplirlo todo Y esta canción Habla acerca Del amor incondicional De Dios Y es Una canción Que da honor Y gloria A nuestro Salvador Nuestro Redentor A nuestro Magnífico Dios Y así se titula Magnífico ¡Gracias! 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 Cristo ¡Gracias! 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 Te amamos Salvador Hijo del Dios Magnífico, magnífico Nos humillamos hoy En tu presencia Dios Envuélvenos manos en alto Manos en alto están Ante tu inmensidad Eres magnífico Cristo, milagro del mundo Te amamos Salvador, Hijo del Dios Magnífico Magnífico, magnífico Magnífico El cielo no podrá contender tu amor Y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón Toda alma y corazón Tendrá que declarar A Jesús A Jesús Magnífico Magnífico El cielo no podrá contender tu amor Dios Magnífico Magnífico Cristo, milagro del mundo Te amamos Te amamos Salvador Salvador, Hijo del Dios Magnífico 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 Dios Tu eres magnífico Dios Oh, gracias por amarnos Oh, Señor Señor Tú eres grande Tú eres grande Y el cielo no podrá contender tu amor Y la tierra exaltará al gran Dios Y la tierra exaltará al gran Dios único Y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón tendrán que declarar a Jesús Magnífico Magnífico El cielo no podrá contender tu amor Y la tierra exaltar al gran Dios único Y la tierra exaltará al gran Dios único Y toda alma y corazón tendrán que declarar a Jesús Magnífico Oh, a Jesús Magnífico Oh, Cristo Oh, Cristo Milagro del mundo Te amamos Salvador Hijo del Dios Magnífico 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 Gracias, Señor, por tu presencia No podemos vivir sin ti, Señor Aleluya Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más Aún más De lo que Me amas Ven, Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu Sé mi fuerza Gesú Oh, oh O, o Jesús Encuél tan mi escondite Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúdame Inúdame con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Le amas como padre Como un hermano Como un león Como un feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Como eres en tu alma Como eres en tu alma Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Oh Señor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 Derrama tu gloria, derramate Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Hablamos a la ciudad Embarazamos esta ciudad con gloria 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 Be filled with the glory of I am, that I am, that I am Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Cristo Tu gloria Tu gloria Tu gloria Avivamiento de gloria Avivamiento de gloria Right now, God We speak to filly Be filled with glory Be filled with wonder Be filled with miracles Supernatural Supernatural It's supernatural It's supernatural We come against the strong men Andamos al hombre fuerte Principals Potestades Paralizados Inoperantes Por la gloria La gloria del Rey Es su gloria 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 It's amor There's freedom es 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 En su gloria Hay libertad En su gloria Hay libertad En su gloria Hay otra oportunidad En su gloria Hay otra oportunidad En su gloria Jena 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 La casa de tu gloria Jena La casa de tu gloria Jena Jena La casa de tu gloria Jena 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 Llena la casa de tu gloria 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 ¡Gena la casa de tu gloria! 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 Por si te quedaba duda El rey está aquí Está llenándonos de su gloria Algunos lo sienten ahora Algunos tienen El switch A un timer Cuando lleguen a la casa esta noche No van a poder contener la gloria de Dios Cuando se acuesten a dormir Dios nos lo va a dejar Que mañana cuando se levanten Será tan y tan Hirviente la gloria de Dios Que los va a quemar de adentro hacia afuera Y yo declaro Y veo el cumplimiento De cada milagro Cada señal Cada prodigio Cada imposible se hace posible Por cuanto la gloria de Dios Está siendo desatada Aquí recibiremos La manifestación de su gloria Su gloria Ya, 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 ya Hay alguien en este lugar Que se llame Hilda Hay una Hilda Aquí O alguien que su mamá O su hermana Alguien se llame Hilda Tiene que haber una Hilda Aquí, ¿dónde está? Hilda O alguien que su mamá O su hermana O su tía Se llame Hilda Tiene que haber alguien aquí Ven aquí Bien, el negro Aquí Yo no sé Pero inmediatamente El Espíritu Santo Me dijo Hilda Sufrimiento No sé Por lo que está pasando Hilda ¿Es tu mamá O tu hermana? Hilda está sufriendo Por algo No sé si es que Tiene un dolor En su cuerpo O es un dolor Más profundo En el alma Pero hay algo Que Hilda Ha estado escondiendo Dentro de su corazón Que está sufriéndolo Y está comenzando A verse Reflejado En su cuerpo Y el Señor Quiere romper eso Ahora mismo Porque hay una Una maldición Generacional Sufrimiento Hay una maldición Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más accidente de auto recientemente? ¿Tiene unas heridas y unas lastimaduras en su cuerpo? ¿Dónde está el que tuvo el accidente en los últimos dos meses? ¿Quién está aquí? ¿Tiene un accidente de auto dos meses? ¿Alguien en tu familia que tuvo ese accidente? ¿Un accidente de carro? ¿Vale? 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 Puedo ver huesos cervicales fuera de sitio. ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! This anointing and this glory that is here I declare that it permeates this woman from head to toe And that when she gets home She releases that glory over her friend And that not being able to walk And that headache and that neck ache And her cervix being all out of order right now We call it back to the order for which it was created And we call upon the glory of God And the stripes of Jesus by which she is healed To manifest and to pour out healing oil right now And that the miracle will not only be declared to us But it will be declared to others And others will come to you, Jesus Through this testimony In the sweet name of Jesus we pray And we thank you, God ¿Problemas con cervix? Amigos que tienen... Padre en el nombre de Jesús Nosotros quebrantamos toda maldición Que haya sido traída al hermano de esta mujer Señor dos accidentes en los últimos 20 días No es normal Nosotros declaramos ahora mismo Una sanidad completa de su cuerpo Una sanidad de su corazón Y un establecimiento de tu reino Y tu gloria en su vida Llamamos su vida a orden Declaramos que todo aquello que está fuera de lugar Tú lo comienzas a poner en el lugar Para el cual tú lo llamaste a estar haciendo Señor, Él no ha estado viniendo Como ha prometido Señor Y yo declaro en el nombre de Jesús Un renuevo de tu espíritu En el espíritu de Él Y que un avivamiento comienza a hervir Desde el interior Y comienza por la sanidad Y sigue por la predicación Y sigue ganando almas Señor Porque tú lo has librado de la muerte Tantas veces en el nombre de Jesús Amén Aquí está la mujer que tiene la espina dorsal fuera de sitio Tuve un accidente hace dos meses En el nombre de Jesús Un líder de la casa Que pueda venir Que el Señor lo haya usado en sanidad Por favor que se acerque Alguien autorizado por el pastor Para orar por sanidad ¿Dónde está? Pastora ponga su mano En la parte baja de su espalda En el nombre de Jesús Yo declaro que la llama De la gloria de Dios Comienza a alinear Lo torcido Señor sabemos Que los accidentes suceden Pero tu palabra dice Que a nuestra diestra caerán mil Y a nuestra siniestra caerán diez mil Pero a nosotros nos llegará Señor nosotros podemos sufrir en este mundo Pero los efectos del sufrimiento No nos anegarán Y en el nombre de Jesús Yo declaro que su cuerpo vuelve a orden En el nombre de Jesús Yo declaro que sus músculos Sus tendones Sus discos Sus vértebras Se alinean En el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo Por la sangre del Cordero Por su llaga Que hemos sido sanados Y en el nombre de Jesús Yo declaro tus milagros de gloria Que comienzan a suceder Y declaro que esa unción De milagro progresivo Se manifestará no solo en ella Sino en todo el que está a su alrededor Que esté enfermo Mujer dice el Señor No tengas miedo de poner tus manos Sobre otros que están padeciendo He puesto en ti aceite Para que pueda ser vertido Sobre otros Por cuanto te sano ahora Esa unción permanece en ti Para sanar a otros En el nombre de Jesús Amén Pour out your spirit Pour out your spirit Oh come Come like you promised Pour out your spirit Pour out your spirit Ya que están todos de pie Y si los que están sentados Pueden ponerse de pie Yo también me voy a poner de pie Debe haber gente en este lugar Que no tiene a Jesús en su corazón O que en algún momento dado Tuvieron una relación con Dios Pero por las decisiones de la vida Su relación con Dios ya no existe Y necesitas abrir tu corazón A Jesucristo hoy No solamente para escapar De la perdición Sino para entrar en los brazos del maestro No solamente por temor al infierno Y a todo eso que nos hablan Sino por entrar en la voluntad Y en la voz de Dios En su vida Ustedes han escuchado Lo que Dios ha hecho conmigo Y Él sigue haciendo su obra Todos los días conmigo Y algunos de ustedes Estarán preguntando Pero como Dios Lo puede hacer conmigo Si yo soy un simple pecador Que no Parece que no puedo salir de esta Te hago la invitación En esta noche Si tú necesitas Recibir de Jesús Si tú necesitas Ya no escuchar acerca de Él Sino tener una relación Íntima y personal con Él Si tú necesitas Darle el permiso completo Al Espíritu Santo Para que enmiende tu vida Y te haga de nuevo Si tú necesitas Recibir al Señor Jesús Como tu Salvador en tu vida Yo te voy a pedir A la cuenta de tres Que tú levantes tu mano muy alta Uno ¿Y por qué cuento del uno al tres? Porque quiero darte la oportunidad Que públicamente Retires tu pasado Y comiences a adelantarte A tu futuro El que Dios ha diseñado para ti Dos Necesitas enseñarle a los demás Que no te avergüenzas Del que no se avergonzó de ti Necesitas darle honra Públicamente A aquel Quien públicamente fue clavado Colgado Deforme En una cruz Para salvarte Si tú necesitas A Jesucristo Voy a contar hasta tres En un momento Yo necesito Que tú levantes tu mano Muy, muy, muy en alto Una Dos Tres Levanta tu mano Si necesitas a Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Así como levantan sus manos Vengan corriendo al altar Ven a recibir a Jesús Públicamente Sin vergüenza alguna De que todos te están mirando Porque sabes Que en público El Señor se sacrificó por ti Y en público El Señor Ha de hacerte entrar En la presencia eterna De Dios en el cielo Si necesitas a Jesús Ven adelante Todavía hay oportunidad Para ti Ya conté del uno al tres Pero si tú necesitas a Jesús No esperes No batalles con tu mente Abre tu corazón Y haz que tus cadenas De una vez y por todas Caigan al suelo ¿Quién más necesita a Jesús? Venga, 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 venga Hay más gente aquí Que necesita a Jesús No me voy de aquí Sin asegurar que todos Estamos salvos I got all night for this ¿Quién más necesita a Jesús? Who needs Jesus? Come on He's waiting You take a step Into his presence And he'll open the doors And the windows of heaven In your favor Come to Jesus Ven a Jesús There's still somebody missing Yes Okay Hay gente aquí Que está luchando Aquí adentro Pero no se trata De lo que está pasando Aquí adentro La mente Es el territorio Preferido de Satanás Para confundirnos Y atacarnos En cambio El espíritu Es intocable Por el enemigo Deja que tu espíritu Te traiga los pies Del Señor Y olvida El cuestionamiento De tu mente No se trata No se trata De religión No se trata De meterte En una iglesia No se trata De seguir Las directrices Religiosas Que has conocido En el pasado Se trata De permitirle Al único Al Salvador Al Rey de Reyes Al Señor De señores A ese caballero De la cruz Quien está tocando A la puerta De tu corazón Que le puedas Abrir Para que entre Y enderece Tu vida Falta una persona Donde estás Él está esperando Por ti Él está esperando Por ti Y no me va a dejar Irme de aquí Si no vienes A sus brazos I gotta tell you Something It seems Like you Have been Running All your life It feels Inside your Heart Like you Can't settle Down Like you're Exhausted From running And running And running And sometimes You don't even Know what You're running From But you know God's word Says That the Lost soul Runs without Being pursued And the Amazing thing Is that The Lord It was Him That brought You here Today Because he Wants you To stop Running He wants you To sit On his lap Like his Little boy And just Rest And take It easy And allow Him To do For you The things That you Can't do For yourself And he Tímido Jesús gracias porque hoy es el día de mi salvación Reconozco que he pecado y no merezco ser llamado tu hijo Pero escuché de ese Jesús el que murió en la cruz derramó toda su sangre Para poder salvarme y hoy declaro que yo creo que él es mi salvador Porque resucitó al tercer día y hoy me abraza Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy te entrego mi vida por completo Para que seas tú mi único y exclusivo Señor y Rey Desde hoy prometo amarte, prometo seguirte y prometo servirte Hasta el día que vengas a buscarme Te amo Señor, gracias por tu amor En el nombre de Jesús Amén Y Y usted Me pregunta y ahora que Ya recibí al Señor en mi corazón y ahora que hago Hay una gente muy linda La parte izquierda Donde está esa banderita Si pueden por favor antes de seguir a la muchacha que está en esa banderita Ellos tienen un regalo para ustedes Y quieren asegurarse de orar con ustedes Si usted tiene alguna necesidad de algo Se lo pueden comunicar a esa gente Y ellos le van a dar seguimiento a sus necesidades Porque eso es lo que el cuerpo de Cristo hace Pero antes de que usted siga a la muchacha de esa bandera Yo le voy a pedir un favor y es que se den la vuelta y miren hacia allá Un momentito Esa gente que usted ve ahí Mirando hacia acá Número uno No son perfectos No espere perfección de ellos Porque son humanos Igual que usted Y dependemos todos de Dios Número dos Ellos son su familia en la fe Ahora míreme acá Usted tiene familia en la fe Tiene una casa aquí En donde yo sé que usted puede crecer espiritualmente Y conocer a Dios más de cerca Pero sobre todo Hoy ha entrado en su corazón el Espíritu Santo Y es el tesoro más valioso que usted jamás pueda tener Él es mi mejor amigo Y si usted se lo permite Se convertirá en el mejor amigo suyo Y le garantizo Él nunca, nunca, nunca Les va a fallar Nunca Ahora por favor sigan a la muchacha de la bandera Ellos tienen un regalito para ustedes No se vaya nadie Sin conectarse Y la palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente Hay fiesta en el cielo O sea Que hay Dieciséis fiestas desatándose en el cielo Ahora mismo Y eso amerita Que nos vayamos en una celebración Porque cuando nace un nuevo bebé en el reino de Dios Hay que celebrarlo Porque nosotros sí sabemos de celebración y de fiesta Cada vez que una mujer queda preña Se fiestea Como la pastora que está ahí Firme con el Dionisito Junior Se fiestea Se celebra Se brinca Se grita Se ríe Y se llora Y todo el mundo sabe que hay una nueva vida Tenemos dieciséis vidas nuevas por las que celebrar Vámonos celebrando todo el mundo Váyase contento Brinque y salte Que es viernes No es viernes social Viernes de gloria Donde socializamos con el Espíritu Santo Y celebramos lo que Él ha hecho en medio de nosotros ¿Sí? Levántese todo el mundo Vamos a brincar un ratito Y exaltemos su nombre Y exaltemos su nombre Solo el grandioso es Pues solo el grandioso es A Dios en alto alaba de Gloria 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 Levanta Levantate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor Su amor nos dio Levantate y dale gloria Es tiempo de cantarte lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Oh 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 Su nombre solo es grandioso, pues solo el grandioso es adiós en alto, adiós en alto, alábales gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantarle lo que ha hecho Dios, su amor no dio, levántate y dale gloria, es tiempo de cantarle lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Y conmigo gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantarle lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantarle lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantarle lo que ha hecho Dios, su amor no dio. En el negocio I love Jesus Déjeme por favor antes de entregar este micrófono Decirles algo y más bien pedirles algo No le voy a pedir dinero Solamente que cada vez que usted recuerde a Cristin de Clario Cada vez que usted escuche alguna canción de Cristin de Clario O que se meta por la computadora y de algún video En la computadora o en la televisión o en la televisión de Cristin de Clario Lo que sea que le traiga a la memoria a esta servidora que está aquí Por favor en ese momento si usted ha recibido algo de bendición a través de nuestro ministerio Aunque sea un poquito En ese instante que yo le venga a la mente Por favor ore por mí Y no tiene que ser una oración larga de domingo En donde diga la palabra viste y Señor Nada de esas palabras fancy Solamente un minutito, dos minutitos Señor donde quiera que está Cristin Donde quiera que está Carlos su esposo Donde quiera que está con el equipo Señor bendícelos con fuerza Dale fuerzas nuevas para que puedan seguir estando todos los días Llevando tu palabra a un lugar diferente Dale más gloria Que puedan ser portadores de tu gloria más todavía Y añade más almas al reino a través de su ministerio Tres cosas Fuerzas, gloria y almas Otra vez Fuerzas, gloria y almas ¿Para quién? Muchas gracias Les amo Gracias por adorar al Señor tan fuertemente conmigo I love you guys Yes, dale fuerte ese aplauso Cuántos se han gozado Qué presencia tan gloriosa Solo tú reinarás por siempre Único Dios Dios de victoria Oh, 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 oh